¿Tienes un trabajo, un proyecto o una tesis y te gustaría ordenarlo con una tabla de contenido? Pues si usas Microsoft Word es posible crear un índice automático. ¿Pero exactamente qué es un índice automático en Word y para qué sirve? Pues básicamente lo estáis viendo en pantalla. Se podría decir que es una lista donde se engloba todos los H2 o subtítulos de un texto. De esta manera podremos tenerlo de forma organizada. Como podéis ver aquí tengo un texto bastante extenso y lo tengo ordenado por subtítulos. Bien, pues con una tabla de contenido o un índice automático podremos crear esta lista para tenerlo ordenada. Esto ocurre en muchas páginas web. Por ejemplo, en la nuestra, la de Tutowin10, en artículos extensos, lo solemos poner una tabla de contenido para tenerlo de todo de una manera más organizada. Por ejemplo, si te interesa esta parte, pues hacemos clic aquí y te llevará a esta parte, lo cual está bastante bien. Antes de continuar, te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web, hacia un artículo donde vas a recoger todos los pasos que vamos a ver a continuación. Bien, ya sabes qué es un índice automático en Word, para qué sirve y ahora te voy a enseñar cómo puedes crear uno. Bien, para ello vamos a coger un texto. Por ejemplo, el texto este de la página de inicio de Tutowin10. Vamos a cogerlo y vamos a copiarlo. Botón derecho, copiar. Y aquí estamos en Word y voy a crear una página nueva, documento en blanco. Bien, pues vamos a coger y lo primero que vamos a hacer es botón derecho y le vamos a dar a pegar. Opciones de pegado, mantener con formato de origen, cambiar formato, conservar solo texto. Le voy a dar a conservar solo texto. Bueno, le voy a dar aquí, combinar formato. Vale. Bien, pues ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla de contenidos o índice. Para empezar, lo primero que tendremos que hacer es lo siguiente. Las tablas de contenidos suelen venir en la primera página. Entonces, como estamos en la primera página, nos vamos aquí al cursor a la izquierda de todo y le damos unas cuantas de veces a la tecla intro o tecla entre para dejar este espacio en blanco. Aquí vamos a introducir nuestra tabla de contenido o índice. Bien, pues ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues como veis, aquí arriba aparece distintos formatos. Normal, sin espacio, título 1, título 2, etc. Pues ahora tendremos que ir buscando los subtítulos y a los subtítulos vamos a darle el formato título 2, porque está dentro de lo que sería el título 1 sería para lo que sería el título principal del texto y el título 2 sería para los párrafos que están dentro del texto. Entonces, aquí, por ejemplo, el título oficial sería Tutowindies, por ejemplo, y este hacemos doble clic y sería el título 1. Pues ahora vamos a incluir los subtítulos. Para ello vamos a poner los títulos 2. ¿Veis? Título 2. ¿Vale? Pues esto lo dejamos todo tal cual y ahora, pues, resumen de la historia de Windows 2024. Pues título 2. ¿Cuáles son las versiones de Windows que existen hoy? Título 2. Y aquí, pues, si queremos, podemos, si hay un párrafo que tiene que ver dentro de este texto, pero está en un subconjunto, pues, podemos añadir título 3. ¿Vale? Y ahora aquí vemos que se repite lo que serían los subtítulos 3. ¿Cómo podemos estar evitando hacer doble clic, título 3, doble clic, título 3? Pues mira, podemos copiar el formato, porque estos título 1, título 2, título 4, simplemente son formatos. Pues podemos coger y copiarlos para ahorrar tiempo. ¿Cómo se hace? Pues mira, nos vamos aquí a la izquierda y le damos a copiar formato. Hacemos doble clic en copiar formato. ¿Vale? Y ahora, si veis que cuando ponga lo que sería el cursor de ratón en lo alto del texto, me va a aparecer una especie de brocha. Pues ahora hacemos un clic y se va copiando. Es así de fácil. Esto nos permite ahorrar bastante tiempo. ¿Vale? Le vamos dando, le vamos dando, le vamos dando. Y por ejemplo, si aquí queremos otra vez un título H2, pues simplemente le damos aquí H2. Le damos aquí H2. ¿Veis? H2. Y H2. Bien, pues ya hemos marcado lo que serían los títulos y los subtítulos. Bien, pues ahora, ¿cómo podemos crear una tabla de contenido? Pues mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir aquí arriba donde pone referencias. ¿Vale? Pero antes recuerda que para crear la tabla de contenido tendremos que dejar un espacio aquí en blanco en la primera página. Bien, hemos dejado el espacio en blanco y nos vamos a referencias. Ahora nos vamos a ir aquí a la izquierda donde pone tabla de contenido. Y aquí tendremos tres formatos. Contenido, tabla de contenido, tabla de contenido. De esta manera. ¿Vale? Son distintos formatos. En mi caso, le voy a dar a la tabla automática 1. Le doy a la tabla automática 1. Y vemos como aquí ya nos ha creado esta tabla de contenido. Si se nos ha olvidado algún subtítulo, que me lo he dejado aquí queriendo, está aquí Windows Vista. ¿Vale? Podremos editar la tabla. ¿Cómo? Pues nuevamente lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Le damos aquí a inicio. ¿Vale? Marcamos el subtítulo. En este caso sería el subtítulo 3. ¿Vale? Ya estaría aquí. Y ahora vamos a editar la tabla para que me aparezca aquí el nuevo subtítulo. ¿Cómo se hace? Pues mira, hacemos clic sobre la tabla. Luego hacemos lo siguiente. Le damos aquí a actualizar tabla. Y vais a ver como aquí aparecerá un nuevo subtítulo. Le damos a actualizar tabla. Dice actualizar solo el número de la página. Actualizar toda la tabla. Le damos a actualizar toda la tabla y aceptar. Y como podéis ver, aquí ya me ha aparecido el nuevo subtítulo. ¿Vale? Bien. Pues esto sería todo. Ya tendremos lo que sería nuestra tabla de contenido. Vamos a ver así. ¿Veis? Y listo. Si la queremos poner en formato vertical, pues se vería tal que así. De esta manera sabremos que cuando se hable de Windows 10, pues estará en la página 5 y podremos ir directamente a la página 5 para ver el apartado de Windows 10. ¿Veis? Aquí está la página 5. Bueno, pues de esta manera podréis crear un índice automático en Microsoft Word. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte, no olvides suscribirte a Tutowin10. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de tutoriales, consejos y trucos de Microsoft Word. Y aquí arriba a la derecha hay un botón de suscribirse. ¡Hasta luego!